Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suera Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suera Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suera Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, hay cosas muy bonitas Ay, yo no olvido, yo no olvido al año viejo, na 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 Ay, yo no olvido, yo no olvido al año viejo, na 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 Pasito pa' acá, palazo pa' atrás Ay, tú sabes quién es Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suera Ay me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suera Ay me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suera Que bueno pa' bailar, mira mulata, que rico pa' cantar Oye feliz año pa' todo el mundo, Happy New Year Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suera Ay me dejó tantas cosas lindas, dejó cariño y se llevó las penas Ay me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suera Ay que me dejó, que yo no olvido al año viejo que va Yo no olvido al año viejo otra vez Ay yo no olvido, ay yo no olvido al año viejo Ay yo no olvido, ay yo no olvido al año viejo Feliz año pa' todo el mundo, Happy New Year ¿Quién es?